Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya estamos en la recta final. Mi nombre es Nacho Gracia, soy el secretario de la VEO Campo de Borja y vamos a comenzar el directo número 27 de Muestra a tus Garnachas. ¿Vale? Y inmediatamente, bueno, pues nos vamos a marchar a Fuente de Jalón, donde espero que nos está esperando por aquí. A ver si te veo. Vamos a ver, que siempre me cuesta un poquito encontrar al principio. Madre mía, cuánto participante hay aquí. A ver, Javi, ¿dónde estás? Aquí está. Muy bien. Esperando a Javier. Conectando. Tres, dos, uno y cero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nacho, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues bien también. Aquí deseando ver y conocer lo que nos has preparado para este último programa de Bodegas Aragonesas. Bueno, pues la verdad que tengo una ilusión tremenda porque es un vino muy, 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 muy esperado por los amantes del vino y los amantes de los vinos que hacéis en Bodegas Aragonesas. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que nos vas a hablar un poco del lugar de donde proceden estos viñedos tan mágicos, tan especiales que hay, ¿de acuerdo? Y te voy a ir pinchando algunas de las fotografías de estas magníficas viñas. Fíjate qué altura, con lo difícil que es en Campo de Borja, una zona con tan poca pluviometría, los años que tienen que pasar para que la arquitectura natural de las viñas compongan estas obras de arte con el Moncayo ahí al fondo, ¿verdad? Pues cuéntanos, Javi. Es un espectáculo, total. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a presentar Galeano. Galeano es una creación de, pretendemos que sea de alto nivel, es un vino monovarital de garnacha, como no podía ser de otra manera, de viñedos muy viejos, muy viejos y que están ubicados en una zona muy, muy, muy concreta, entre Monte Alto y El Cilluelo, en la zona de mayor altitud de nuestra zona de cultivo, en torno a unos 700 metros de altitud. Es una selección de dos parcelas que están juntitas ahí en la zona más alta, donde ya la ladera se torna ya más empinada y es difícil el cultivo. Entonces, esto bien podría denominarse, si tuviéramos las credenciales, como vino de pago, porque realmente es un vino procedente de dos parcelas, solo y exclusivamente. Entonces, es una elaboración muy especial que viene marcada por el viñedo. El viñedo es un viñedo viejo. Ahí estás mostrando fotografías que definen perfectamente cuál es el territorio donde se cría esas uvas. El viñedo viejo, el suelo con mucho cascajo, mucha piedra, muy poco profundo. El viñedo ahí se cría porque quizás sea la única, junto con el almendro, quizás sea el único cultivo que pueda desarrollarse en ese medio. Y, claro, pues por contra, aporta unas características súper, súper especiales, diferentes, distintas. Entonces, nosotros con Galia, lo que pretendemos, lo que hemos pretendido con esta elaboración es hacer un vino especial, exclusivo. Bien como, o sea, por ejemplo, tenemos muchos vinos monovaritales de garnacha. Por ejemplo, con garnacha centenaria lo que queremos mostrar es la juventud, la frescura. Con Aragonia es otro monovarital de garnacha que queremos también mostrar un poco la estructura, la contundencia. Con Fagus es otro estilo de vino que también queremos mostrar otra cara de la garnacha, que es la amabilidad en boca, la dulzura, la redondez, el volumen. Y con Galeano queríamos dar un pasito más, un pasito más si cabe, y es intentar mostrar el carácter de elegancia que tiene, puede llegar a tener nuestras garnachas, ¿vale? Muy bien. Entonces, ese es el objetivo, ese es el diseño del producto, y por eso llegamos a la conclusión de esa selección de esas dos parcelas, para que luego se produjera, pues bueno, en esas parcelas no solamente es la altitud, sobre todo también es la orientación, con el sol de mañana, al atardecer se cubre la sombra de la cordillera ibérica, en este caso Monte Alto y Galeana, que son los picos que están ahí más cerca, y entonces, bueno, pues el efecto de maduración es muy completo, muy lento, muy pausado, pero súper interesante y súper completo. Son viñedos de poquita producción, pero realmente el objetivo es ese, es tener una concentración muy alta. En cuanto también, bueno, influye mucho el territorio, todo lo que tenemos al lado, porque, claro, estamos en un entorno, pues natural, y ahí se genera en esa zona como una especie de microclima muy especial, a esa altitud y con esa orientación, que junto con la poca poliometría, pues tiene mucha influencia, lo que significa toda la flora vegetal natural que está alrededor, y que nosotros denominamos Monte Bajo. Me llama muchísimo la atención siempre, Javi, el color de la tierra que hay ahí en esa zona del Cilbelo, Monte Alto, bueno, también en otros parajes de Campo de Borja, de Ainzón, de los Goyoncillos, de Tabuenca, pero ese rojo, 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 o sea, esa que me recuerda mucho, a la tierra batida, me recuerda, ¿eh? ¿Sí o no? Al polvo de ladrillo. De Nadal, ¿no? A la tierra batida de Nadal, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Siempre lo comparo. Sí, ese, y es verdad, tienes toda razón. A ver, ese color rojo es debido fundamentalmente a un componente importante que tiene ese tipo de suelo, que es hierro, es un mineral, es un componente que es un suelo arcillo cerroso, la base de tierra, la poca tierra que había es arcilla y mezclado con el mineral, que aporta, junto con todas las características del clima, del suelo, la altitud, la orientación, aporta unos caracteres muy genuinos y muy exclusivos. Y creo que nos beneficia en este aspecto buscando la elegancia, la sutileza, la finura de un vino, que es lo que queremos buscar. Mira, sé que esta mañana ibas a salir al campo y le he pedido un favor a un amigo tuyo, a Fernando Cura, y digo, oye, haz el favor de si sales con Javi, grabarle el paraje y la parcela en el día que hay que presentar Galeano. Porque algunas de estas fotos son de la semana pasada o de hace 15 días y entonces me ha pasado un vídeo que te ha grabado esta mañana, vamos, precioso, de ese entorno, fíjate, ahí como se ve bien el monte. Ahí se ven las cimas del monte. Efectivamente, justo en la laderita orientadas al norte, que son más frescas, siempre orientadas hacia la ribera del Ebro. Ahí al fondo vemos las tierras más llanas e incluso Fuen de Jalón. Ahí se adivina así un poquito el pueblo de Fuen de Jalón para ver un poco la perspectiva en altura. ¡Qué viñedo que tiene esto! ¿50 años o más? Sí, eso tiene un poquito más de 50 años, sí. Pero esa es una de las parcelas que se utilizan para este vino. Y ahí, bueno, pues hemos ido a dar una vuelta para ver el estado fenológico, el estado sanitario de esas parcelas. Y realmente, pues bueno, ya veis que es espectacular. ¡Qué suelo! Ahí, bueno, sí, eso es para ver un poco el tipo de suelo, pues así veis, con piedra, rojizo, suelto, con suelto. Mucho oxígeno, drena muy bien. Ahí nunca hay problemas de amarrillamientos, de clorosis. Es que la viña ahí crece como si fuera una especie de paraíso, ¿sabes? Claro. Y luego ese suelo pedregoso, que debajo en el subsuelo hay mucha lastra, mucha pizarra, pues ayuda por las noches de verano, en la maduración final, a refrescar un poquito los días de mucho, mucho calor en el mes de agosto, pues ese suelo ayuda a refrescarlo. Y mira, lo que me has contado en el vídeo, que ahora no se oye, pero me gustaría que cogieras la copa de Galeano, ¿ok? Y eso que me has contado esta mañana, esos aromas de Montevajo, esos aromas que están ahí, esa finura, ¿verdad? Eso es Montevajo, claro. Que nos descubres un poco, aromáticamente, cómo es este Galeano. Pues este Galeano dice mucho de la zona de donde viene, precisamente por eso, porque tiene una, al final es una fruta muy sutil, muy elegante, muy fina, pero también está influenciado mucho por los matices del entorno, del sitio donde se crían las uvas, que son parcelas un poquito aisladas, que están rodeadas de otro, bueno, de terreno no cultivado, y que se generan ahí, como ahí mismo, ahora se pueden ver más o menos, como muchas hierbas y fauna silvestre, o sea, perdón, flora silvestre, que realmente tiene su carácter especial. Ahí tengo unas muestras, por ejemplo, de Hinojo, que en nuestra zona se llama Fenojo, que le da un carácter balsámico, mentolado, fresco, terrible, y luego el otro ráfimo es de Romero. De Tomillo. Entonces, bueno, ahí también se mezcla Romero, también hay algo de Carrasca, que son los arbonillos ahí que están, los arbustos que están por ahí alrededor. Pues todo ese entorno hace un sitio mágico para poder desarrollar una calidad de uva diferente que merecía la pena ser diferenciada en la elaboración buscando este alto nivel, esta sutileza, esta elegancia para llegar a las altas cotas de calidad. Mira, Javi, hay algunas personas que es la primera vez que se nos enganchan al directo y tienen suerte porque se sortea hoy una botella mítica, que es Galeano, una botella que está, fíjate qué finura, qué elegancia, envuelta en papel de seda. Envuelta en papel de seda. Te doy cuenta que hay que, como tú ya es el detalle, cómo me gusta esto de tener que descubrir. Y mira, ha coincidido que hoy, además de descubrir este vino, ¿sabes qué tengo que hacer también? Es un momento muy especial, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bonito. Descubro Galeano y mira lo que tengo aquí. ¿Sabes qué es? Me lo imagino, me lo imagino. Y fíjate que he tenido la paciencia para abrirlo en directo, ¿vale? Y mira lo que voy a sacar de aquí. Atención, que este momento es muy bonito y muy emocionante. Las zapatillas, ¿no? Mira lo que tengo aquí. Las zapatillas que habías anunciado. Tiene la colaboración de uno de los grandes, ¿vale? Del mundo del deporte y de la persona que es. Aquí están las zapatillas de Rafa Nadal, que nos ha cedido desinteresadamente para esa causa benéfica que queremos hacer el próximo domingo. Sorteando, bueno, no sorteando, sino haciendo una subasta benéfica con todos los vinos del campo de Borja. Un lote de productos de Aragón y estas fantásticas zapatillas que yo creo que huelen un poco a tierra roja todavía, ¿vale? Bueno, pues háblanos del vino. Venga. Bien, bueno, pues el vino, como bien decimos, son unas uvas muy especiales que se vendimean, por supuesto, a mano y que se elaboran en depósitos pequeños. Se despalilla, la uva se despalilla y se elaboran en dos depósitos pequeños de 4 o 5 mil litros de gas inoxidable, donde hacemos una maceración muy larga, pausada, prolongada, muy larga, donde no hacemos remontados para que no haya un lavado excesivo ni demasiado agresivo para la uva, sino que la maceración se produce en una forma de infusión, digamos, sombrero sumergido, para que haya una extracción muy suave, muy delicada, conforme se va desarrollando y produciendo el alcohol en la fermentación alcohólica, va habiendo una maceración más intensa y la prolongamos en el tiempo. La intención y el resultado es que de esa forma respetamos mucho también el grano, la extracción es mucho más suave, más delicada, no hay astrigencias, no hay tañinos duros, son mucho más suaves, porque la maduración de la uva es completa, y durante esa fase de maceración, que se puede prolongar hasta incluso un mes o quizás un poquito más, se produce la fermentación manoláctica en esa fase, digamos, ¿no? Ya, ya, ya. En esa fase, para que, digamos, ya se quede completo el vino antes de, y bastante redondito, bastante equilibrado, que mantenga una buena acidez, pero que el ácido sea el bueno, el aterciopelado, que produce el láctico y no el málico, que es un poquito más agresivo, aunque aquí en estas condiciones realmente los contenidos de ácido málico son muy pequeños, ¿no?, porque la maduración es muy completa. Y luego, eso pasa a una crianza mixta. Primero, está como unos nueve o diez meses en una tina, nosotros llamamos tina, tina de madera, donde la relación de madera, de roble, es de roble francés, con el vino es mucho menor, para intentar respetar la fruta y que el vino se mantenga con las características de la uva y del vino un poquito más de tiempo. Y luego, una vez pasados esos nueve o diez meses, sí que se trasllega a una barrica de roble francés nueva, buscando un aporte distinto de elegancia, sutileza, un poquito más de especia, que ahí se desarrollan los matices especiados, que es otro aspecto y otra característica de nuestra garnacha y, sobre todo, de nuestra garnacha cultivada en esas condiciones. Pues mira, yo lo estaba probando mientras describías todo ese proceso de elaboración y en boca, es que está perfectamente ensamblado ese buen equilibrio que tiene ahí de la fruta y con esa complejidad que habéis aportado, pero una madera que respeta escrupulosamente las características del vino. Enhorabuena porque está muy bueno, está muy rico. Gracias. Un detalle, Nacho. En este viñedo realmente es la mano del hombre lo mínimo que se utiliza, porque, por ejemplo, en este viñedo podría ser perfectamente un viñedo ecológico. Sí, sí, claro. Porque en esa zona, de forma, es muy natural todo. No hay tratamiento psicosanitario, no hay tratamiento herbicida. Javi, tenéis que hacer excursiones a esa zona de Monte Alto porque la gente que va allí se enamora del sitio. Claro, claro, si las hacemos. Muy bonito. Con los clientes las hacemos. Pero tenéis que hacer más. Y aprovecho también para decir que en esto del cultivo ecológico nosotros, como bien sabes, llevamos bastantes años sacando al mercado un producto que se llama Aragos. Aragos ecológico tengo aquí el vino. Sí, sí. Que creo que es la única referencia de Campo de Borja. Tenemos también alguna más. Y cultivo en ecológico también, pero fuisteis pioneros. Es verdad. Vale. Sí, señor. Entonces, bueno, que también son viñedos que son de ese estilo y que de una forma bastante sencilla, si se hacen las cosas medianamente bien, es relativamente sencillo cultivar viñedos de garnacha vieja en esa zona como ecológico. Oye, y te he propuesto un juego esta mañana que tú me traes siempre a todos los retos y te he preguntado, digo, ¿y esto dentro de 20 años cómo estará? Y sabes lo que me ha dicho Javier, ¿eh? Y dice, pues mira, llévate una botella de Fagus del año 2000, que me has regalado gentilmente, y tengo aquí con un cariño que no te lo puedes imaginar, porque es una añada que recuerdo con cariño. Nació mi primer hijo Jorge el año 2000 y no es por nada, pero fue una de las grandes añadas de Campo de Borja. Y tengo una copa aquí, Javi, que lleva ya casi una hora el vino en la copa. Por favor, madre mía del amor hermoso, ¿cómo está este vino después de 20 años? Increíble. Pues quizás Galeano dentro de 20 años esté igual o mejor, si cabe. Sí, es cierto, es increíble. O sea, son la añada 2000, es la primera vez que salió al mercado Fagus, y aquí, permíteme que haga una pequeña referencia y un leve recuerdo a nuestro querido, queridísimo amigo y maestro Teodoro Pablo, casi me emociono al hablarlo, porque realmente el diseño de ese vino corresponde a él. Él es el padre de Fagus, él es el que diseñó técnicamente el concepto de Fagus, y la primera añada fue la del 2000, con su dirección, que salió al mercado en el 2002, y a partir de ahí los demás no hemos hecho más que recoger el testigo e intentar actualizarlo a los tiempos, y por supuesto es un éxito. Así es que todo nuestro reconocimiento a esa labor. Enhorabuena por Galeano, porque es un vino que va a ser histórico, va a pasar a la historia, y enhorabuena también por mantener el tipo con el Fagus y hacernos disfrutar tanto con la colección de vinos de bodegas aragonesas. ¿Eh, Javi? Y ahora, como va de tenis la cosa, pues nos vamos a ir cerca del club de tenis del Real Zaragoza Club de Tenis, que es un club fantástico, con unas instalaciones increíbles que tengo un montón de amigos, y justo ahí en la carretera del aeropuerto, antes de llegar al club, pues hay un restaurante que os conoce muy bien, y que vosotros a él también, y nos vamos a saludar a Chema. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Javi. Gracias por todo. Vale, un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Igual, gracias. Adiós. Bueno, pues efectivamente, nos vamos a ir a buscar a Chema, que nos tiene que estar esperando ya casi impaciente allí. Vamos a ver si está por aquí. Y nos vamos a un sitio, bueno, si bonito es el Filluelo, la Sarda y Monte Alto, pues uno de los sitios más bonitos que existen en Zaragoza, desde luego, son los Jardines del Gallarre. Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Aquí estamos en Gallarre. ¿Dónde vamos a estar? Pues ya ves, venimos de unos parajes preciosos del Campo de Borja, que hemos estado allí visitando con Javier Vela. Y nos venimos a otros parajes, pues, preciosos también, que tenemos en Zaragoza, en uno de los restaurantes más elegantes, más finos y más distinguidos, como es Gallarre. ¿Verdad? Y un jardín que nos vas a mostrar poquito a poco. Sí, apuntarle a Javier, que el fenojo en mi pueblo se llama fenoyo. Ah, no. No será de Caspe, no será de Caspe tú. Sí, sí, ahí se llama fenoyo. Es que los caspolinos le llamáis así, ¿no? Así es, sí es. Muy bien, claro. Muy bien. Pues, tus jardines son realmente fantásticos. Es un deleite el poder estar ahí tomando un aperitivo, preparando uno de tus eventos, alguno de los banquetes, o comer en el restaurante a diario. Y querría que nos contaras un poquito, pues, desde tus orígenes, por allá por... Vamos a ver, me suena que estuviste en uno que se llamaba La Jaula de Oro, ¿puede ser? Sí, hace años de eso, sí. Hace un año de eso. Hasta la trayectoria de Gallarre, eres uno de los empresarios dedicados a la gastronomía más importantes de Aragón y has tenido, bueno, pues, un bagaje espectacular. Y ahora, entre Gallarre y La Bastilla, el catering, pues, tenéis una oferta que quiero que nos cuentes a todo el mundo, ¿vale? Lo que hacéis. Muy bien, pues, bueno, en primer lugar, decir que sí, que sí, son muchos años desde que se empezó en esto y hemos dado muchos tumbos, muchas vueltas y, bueno, gracias a Dios, ahí seguimos. Y en esos tiempos que nos toca, no es poco, ¿no? Es decir, que ahí seguimos y que ahí queremos seguir, ¿eh? Y que ahí vamos a seguir, a pesar de todo esto, ¿no? Como decía Néstor, a pesar del gobierno, seguiremos ahí, ¿no? Muy bien. Y, bueno, en cuanto a la oferta de Gallarre, pues, contaros que estamos preparando la apertura. Queremos abrir ya el próximo día 3. Día 3, muy bien. El día 3, sí. Estamos preparando ya, bueno, estamos preparando ya las instalaciones. Ya sabéis que después de tantos días cerrados, bueno, pues, lo primero que hay que hacer es poner a punto toda la instalación y todo esto. Este es un sitio muy grande, con muchos recovecos, con una jardinería muy antigua y con mucha cosa que ordenar. Entonces, por eso hemos tardado un poquito más que otros en abrir. Estamos preparando también un comedor de verano, que queremos abrirlo el día 3 ya. Qué bonito. Con, pues, precisamente, dadas las circunstancias y dado en lo que estamos, vamos a abrir con unas cuantas mesas fuera en el jardín, que el cliente podrá reservar previamente y podrá decidir si quiere comer dentro del restaurante o comer en el jardín. Ya. Un poco en eso estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Y luego, pues, también poniendo a punto ya el tema de banquetes y de celebraciones, que esperamos que se pueda poner, que se pueda arrancar cuanto antes, ¿no? A partir del mes próximo, seguramente, ya arrancaremos con banquetes y con lo nuestro, que es hacer catering, hacer bodas, hacer eventos y hacer celebraciones. Creo que ya te puedes preparar, porque en cuanto nos lo permitan las administraciones y las autoridades, no sé si vas a dar abasto allí para poder hacer la cantidad de eventos y de bodas que... Ojalá que hemos sufrido mucho estos meses, ¿eh? Porque ahora estallamos en plena temporada, cada fin de semana ahora mismo sería un fin de semana de muchas bodas, de muchos eventos. La época de comuniones ya ha sido muy difícil, hemos intentado recolocar todo lo que hemos podido y, bueno, hemos atendido a los clientes lo mejor que hemos sabido y están todos más o menos recolocados y estamos con muchísimas ganas, con muchísimas ganas de empezar y de empezar a trabajar y de pasar página de este mal sueño y de empezar, sobre todo, a hacer lo que sabemos hacer, que es dar de comer, dar de beber, un poquito de Galeano o Fabus que tengo por aquí. Ah, tienes por ahí Fabus. Tengo Fabus, sí, sí. Yo tengo este de 20 años, que está... Me has dicho que luego brindábamos con Fabus, ¿eh? Por supuesto, fíjate, yo tengo un 2000 aquí, que me han regalado gentilmente para ver el estado de forma en el que está. Y me decía, Javier, probablemente con muy buen criterio, que este nuevo vino que presentábamos hoy, el Galeano 2013, ¿de acuerdo? Voy a ir abriendo, ¿eh? Voy a ir abriendo la botella, ¿eh? Sí, sí. Simplemente por las hechuras que tiene el vino, o sea, la densidad, la concentración, pero no una concentración tanica dura, sino una concentración amable y sedosa en boca, este va a ser un vino enorme, va a ser un vino de larga vida también. Esta semana he tenido la oportunidad de descorchar algunos vinos históricos de Campo de Borja, vinos de los años 60, que la verdad para mí han sido un descubrimiento, porque no tenemos ese hábito de conservar tanto añadas viejas. Y a partir de ahora, desde luego, que voy a intentar, vamos, comprar y acopiar algunos vinos interesantes, porque tienen una finura y una elegancia con el paso del tiempo increíbles. Decir, quería hacer, bueno, en primer lugar, agradecer a Bodegas Aragonesas, porque teníamos prevista una comida de presentación de las jornadas de Horeca, y íbamos a hacer una presentación para una selección de clientes que habíamos invitado y tal, junto con la bodega y tal, y se iba a hacer precisamente de la mano del Galeano, porque era una gran oportunidad de mostrar el vino en todo, bueno, pues con la gastro unido, con un maridaje que se había estudiado muy bien, junto con el menú que habíamos previsto. Y, bueno, aunque no se pudo hacer, porque nos pilló todo este lío, pero que lo haremos, ¿eh? Sobre todo decirle a que contamos con ello, ¿eh? Vale, vale, vale. Nuestros clientes quedaron ahí en stand-by, pero esperamos pronto de vuelta, organizaremos esa comida, la organizaremos en el jardín si es necesario. Muy bien, qué bonito. No, si es buen tiempo, lo organizaremos en el jardín y disfrutaremos del Galeano en compañía de los buenos amigos de Bodegas Aragonesas, ¿vale? Qué bonito, por favor. Eso tiene que ser un espectáculo tremendo. Sí, 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 lo haremos, lo haremos. Y si tú quieres, lo retransmitiremos también, ¿eh? Venga. Como las plazas no podrán ser muchas, porque es una jornada un poco complicada, pero lo contaremos y lo... Pues sí, yo creo que esta ventana de Instagram, que yo no había explorado nunca y he hecho un cursillo CSS rápidamente. Pues fíjate yo que es mi primera vez. ¿Ves cómo te decía que saldrías genial? Para todo hay una primera vez en la vida. Efectivamente. Pues ha salido muy bien. Oye, yo te quería preguntar una cosa porque me llama mucho la atención el nivelazo que hacéis de los catering con la Bastilla y además que os movéis no solamente por aquí en Aragón, os movéis en media España, ¿no? Y eso es muy complejo y muy difícil de hacerlo y tienes que tener un equipo de profesionales detrás de la marinera, ¿no? Muy bien. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Al final, todo es el equipo. Ya has visto esta mañana que hasta para conectar Instagram he tenido que pedir ayuda. Sí, claro, claro. Al final, todo es, por supuesto, que hay un gran equipo detrás. Bueno, nosotros sí, en catering nos movemos por toda la provincia, todo Aragón, trabajamos muy bien toda la zona del Bajo Aragón. Estamos llegando a Soria. En Soria también tenemos una finquita donde hacemos eventos. Y, bueno, llegamos hasta la provincia de Guadalajara. Bueno, nosotros, todo lo que sea un desplazamiento de unas tres horas de camión, porque al final el CATEIN es camión, camiones, vamos, camiones. Sí, sí, sí. Todo lo que sea un desplazamiento de unas tres horas. Digo el desplazamiento, no digo tanto kilómetros como desplazamientos, ¿no? Ya. Porque las distancias, depende de las carreteras que nos toca sortear, a veces son, son desplazamientos de menos kilómetros son más largos, ¿no? Exacto. Pero, bueno, sí, sí, nos movemos, hacemos bastante catering. Es nuestra principal fuente de trabajo. Muy bien. Aparte del restaurante, por supuesto. Muy bien. Y, sobre todo, hacemos eventos de todo tipo. Bueno, y donde nos llaman, ahí estamos. Estamos para eso, ¿eh? Donde nos llamen, ahí vamos. Perfecto. Bueno, y para despedida, me permito el lujo de pedirte que, por favor, nos mandases una fotografía de esas borrajas tan delicadas. tan finas que hacéis en Gallarre, que recuerdo, esa finura y esa elegancia la puedo comparar con cualquiera de estos vinos que tenemos, porque yo creo que es, para el que no la conoce, se pierde una enorme oportunidad de probar lo que es una verdura fina. Y en la forma que lo trabajáis vosotros, me parece que es absolutamente espectacular. Bueno, es un plato que es histórico de la casa. Nosotros nos hicimos cargo de Gallarre ahora hace cinco años, un poquito más, y se mantuvo, se mantuvieron los clásicos de la casa porque este ha sido un plato emblemático de cocina aragonesa, ¿no? Ajá. Es un plato que nació en Gallarre de la mano de los cocineros que había entonces, que todavía queda alguno de aquellos, y se ha mantenido la receta tal cual. Tiene pocos secretos, el secreto es cocer la verdura con un horno especial, con un horno rotativo que es especial para cocer la verdura que mantiene muy bien las texturas y los puntos de cocción. Sí, sí, sí. Tiene otro secreto que se cuecen las almejas con agua salada. Tiene un punto de sal en el agua y se compra de propio para la cocción de las almas. Si me permites, la próxima vez que vaya... Bueno, bueno, pero... Tuvo unos creadores pero la mantenemos intacta. Pues si me permites, la próxima vez que vaya a Gallarre, igual que nosotros cuando venís a visitar las bodegas os enseñamos hasta la entretela allí, la sala de barricas, me meteré en la cocina a ver si cocinamos juntos unas borrajas tú y yo. ¿De acuerdo? Será un placer, será un placer. Yo cocino poco pero tranquilo, que tomaremos. Oye, pues muchísimas gracias, Chema, por estar aquí. Gracias a vosotros. Gallarre y nos veremos en breve. ¿De acuerdo? Gracias a vosotros. Un saludo. Salud. A todos. Adiós. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Hoy también nos quedamos con estas borrajas aragonesas de primerísimo nivel y nos ponemos también la sintonía de todos los días. Y esta mano inocente... A ver si se abre... A ver si se abre. Aquí. Esta, de B vocal. Y vemos que el ganador de hoy de esta magnífica botella de Galeano que está sobre los 100 euros es Verónica Las Heras. Enhorabuena, Verónica. Y mañana nos vemos con un vino histórico también. Un Borde G 1962 y visitaremos a Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación de Sumilleres de Aragón en su restaurante La Matilde. Bueno, gracias y hasta mañana. Bye, bye. Adiós.